La Universidad Xochicalco obtiene reconocimiento Institución de Excelencia, otorgada por el Gobierno de Baja California. Este reconocimiento significa que nuestra Casa de Estudios cuenta con académicos del más alto nivel, programas de excelencia y modernas instalaciones, por lo que continuamos ofreciendo programas educativos con reconocimiento y acreditados por organismos en el ámbito nacional e internacional. El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, develó la Placa de Institución de Excelencia para la Universidad Xochicalco. La educación de excelencia no tiene por qué ser cara. Universidad Xochicalco, Universidad de Excelencia. Universidad Xochicalco, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.